Elimina el cabello blanco sin necesidad de usar tintes y sin productos químicos con un solo ingrediente. Desde que hice este tinte para mi abuela, nunca he estado más feliz. Puedes deshacerte de todas las canas de una vez por todas. Comenzaremos cortando dos limones por la mitad. Te sorprenderás con este truco que te contaré hoy. Con un colador y un exprimidor, exprime la mayor cantidad de jugo posible de los limones. El limón aporta brillo al cabello, previene la caída y es un gran aliado en la lucha contra las canas. Siempre me gusta tener limones en casa porque son muy buenos para la piel. Es un gran aliado en la lucha contra los puntos negros y las manchas. Después de que el limón esté listo, añadiremos unas cucharadas de aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen es un tratamiento nutritivo e hidratante que puedes aplicar en tu cabello para hidratarlo y protegerlo. Tiene efectos anti-envejecimiento, no solo eliminando el bronceado. La mezcla de limón y aceite de oliva se ha utilizado tradicionalmente como remedio casero para el cuidado del cabello, incluyendo la reducción de la aparición de las canas. Aquí hay algunos beneficios de esta mezcla. Nutrición del cuero cabelludo. El aceite de oliva es rico en ácidos grasos esenciales y vitamina E, que pueden ayudar a nutrir el cuero cabelludo y el folículo piloso. El aceite de oliva tiene propiedades hidratantes y puede ayudar a mantener el cabello suave y manejable. Esto puede ser beneficioso para las personas con canas, ya que el cabello gris tiende a ser más seco y áspero. Acondicionamiento del cabello. La combinación de limón y aceite de oliva puede actuar como un acondicionador natural para el cabello, dejándolo más suave y sedoso al tacto. Para eliminar las canas debes tener tu pelo previamente lavado, luego con ayuda de tus dedos aplica. Esta mezcla desde la raíz hasta las puntas dando ligeros masajes por todo el cuero cabelludo. Déjalo actuar durante una hora y luego retira con abundante agua. Repite este procedimiento tres veces a la semana y notarás la diferencia desde la primera aplicación a mi abuela le ha funcionado de maravilla. Gracias por ver el video.